Tan rápido voló como un cometa Un chico travieso con muy poca meta Seres volantes nos cambian la vida Robando esperanza del nuevo día Nuestros poetas son analfabetos Quizás es mejor, no sé, no me meto Sobrevivir ya es un gran logro Si lo cumpliste, la vida es oro A el mercado negro vamos el domingo Pastillas, vacunas, tiene hambre el niño No hay otra opción que se puede hacer En este siglo solo retroceder Tan azotado que vamos a ser Se ennova la fuerza, razón y poder Víctimas somos del presente siglo Viviendo azotado de cada peligro Víctimas somos del presente siglo Cada azotado que vamos a ser Se ennova la fuerza, razón y poder Víctimas somos del presente siglo Viviendo azotado de cada peligro Víctimas somos del presente siglo Ya no lloremos, no está todo malo Cuando hay amigos, música y trago En este siglo es retroceder Pero lindas canciones tocaban ayer En el mercado negro nos vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!